¡Suscríbete al canal! Desde la Corte Federal en San Diego para Noticias 17 Univisión, Claudia Menduz. Incluyendo pandilleros, sus asociados, narcotraficantes, predadores sexuales. Pareciera que la vida se aferra con algunas personas como con los señores Andrés y Wilfrido, quienes perdieron una pierna en su intento por llegar a los Estados Unidos. Retiran los monitores electrónicos que mantenían vigilados a seis inmigrantes indocumentados. Según el estudio, el 45% de los hispanos en Estados Unidos no cuentan con un médico de cabecera. Esta madre asegura que sin saber que estaba embarazada, cruzó sola la frontera y caminó por ocho días. Esto es Hechos 54. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Bienvenidos a esta edición de Hechos 54. Vamos a México donde esta mañana se produjo una tragedia aérea. Esto y más en las breves de México. Los ambientalistas señalan el verdadero problema se presentará después del 3 de julio. El Centro de Justicia Familiar de Anaheim entregará un reporte al procurador del condado de Orange, quien determinará si se le presentarán cargos a la madre. Un ajuste de cuentas que pudo haber causado la sangrienta balacera que dejó muertos y heridos. Los jóvenes siguen siendo los protagonistas de miles de aparatosos accidentes automovilísticos. Gracias por hacer de Hechos 54 el espacio noticioso de su preferencia. Tenga usted un bonito fin de semana. Gracias por ver el video.